El Fondo de Cultura Económica estará de manteles largos porque el próximo jueves 31 de agosto celebramos el 89 aniversario de esta editorial y ¿cómo lo vamos a celebrar? Pues como lo hemos hecho durante más de 20 años, es decir, con la tradicional venta nocturna donde habrá muchísimos descuentos a lo largo y ancho de la República Mexicana en toda nuestra red de librerías, pero no sólo del Fondo de Cultura Económica sino también de Educal y con grandes editoriales participantes que darán grandes descuentos y además tendremos un programa muy atractivo en algunas de las librerías principalmente en la Ciudad de México, un programa de actividades culturales por ejemplo aquí en la librería Rosario Castellanos estará nada más y nada menos que la autora Elena Poniatowska así que si la quieren escuchar y que de paso les firme sus libros, pues aquí estará así que no duden en ver nuestra página de internet que es ventanocturna.fondodecultureeconómica para que conozcan de todas estas ofertas y todas estas novedades nos vemos próximo jueves 31 de agosto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!